La historia que te presentaré el día de hoy es una trágica historia de una mujer de raza negra que sufrió un sinfín de abusos y que llegó al corredor de la muerte por una serie de injusticias, convirtiéndose en la primera y única mujer en ser ejecutada con la silla eléctrica en el estado de Georgia, en Estados Unidos. El caso de Elena Baker fue tan triste que incluso llegó a adaptarse a la pantalla grande en el 2008 y permitió que se hiciera un poco más conocido. Elena Baker nació en la comunidad de Cotton Hill, en el estado de Georgia en el año 1900, una época en que los derechos de la raza negra eran muy limitados y se les trataba como ciudadanos de segunda. Desde muy joven tuvo que trabajar junto a sus hermanos para poderse ganar el pan de cada día en las plantaciones de algodón como recolectores. Su sueldo era demasiado bajo, pero la necesidad del dinero para poder subsistir los ligó a su empleo por varios años. Cuando tenía alrededor de 20 años, cansada de que le pagasen una miseria que apenas si le alcanzaba para vivir, recurrió al entretenimiento de hombres blancos junto a una de sus amigas. Pero fueron descubiertas por el alguacil del condado de Randolph y tuvieron que trabajar 10 meses en una granja como parte de su condena por fomentar las prohibidísimas relaciones interraciales. Cuando fue liberada la comunidad negra de Georgia, la excluyó por considerarla inmoral, tras haber operado clandestinamente un burdel en el que trabajaba ella y su amiga en cuartos con un estado deplorable. De algún modo esto produjo que Elena acompañara su miserable existencia con las bebidas embriagantes y se volvió alcohólica. Para la década de 1940, Elena Baker ya tenía tres hijos. No está documentado que haya tenido una pareja estable, así que es probable que fueran producto de relaciones pasajeras o de la prostitución. En aquel entonces vivía en el pueblo de Cuthbert para mantener a su familia y tuvo que trabajar como empleada doméstica, realizando limpieza en hogares, lavando ropa y haciendo encargos. Su desgracia se presentó cuando un comerciante local de harina la contrató para que cuidase de él, mientras se recuperaba de una fractura en la pierna. Ernest B. Knight era un hombre mayor de 67 años, conocido por su molino de harina, su detestable carácter y su adicción al alcohol. Es durante el proceso en que lo cuidaba que se formó una extraña relación entre ellos y bebían juntos a menudo, compartiendo su adicción. La población desaprobaba que permanecieran juntos tanto tiempo, pues era inimaginable que una mujer de raza negra tuviera una relación con un hombre blanco. El hijo mayor del señor Knight intentó separarlos en múltiples ocasiones, pero no lo logró, pues dondequiera que su padre se mudara, él la llevaba consigo. Esto nunca fue confirmado, pero se cree que nunca tuvieron una relación amorosa, como se pensaba. La teoría más convincente es que Knight la amenazaba con una pistola, que siempre llevaba amarrada a su hombro, para obligarla a mantener relaciones sexuales. Cuando Lena Baker regresó a su casa, para alejarse del maltrato y abusos, recibió en su casa una inesperada visita. Era el señor Knight, en estado etílico bastante furioso. La noche del 29 de abril de 1944, enloqueció y la obligó a que fuera con él al molino. Fue en ese momento que la mantuvo encerrada y esclavizada por varias horas. Baker le pedía que la dejara libre, pero Knight la amenazó de muerte con una barra metálica, para que nunca más se le ocurriera escapar de él. Fue en ese momento que comenzaron a forcejear por el arma, que siempre traía a Tava, y un disparo salió con dirección a la cabeza de Knight. El disparo fue certero y le costó la vida a su captor. Baker se dirigió rápidamente a confesar a las autoridades y al forense, que había matado sin querer a Ernest Knight, al defenderse cuando la atacó. Esto bastó para que fuera encarcelada y sentenciada a la pena capital, que en ese entonces se realizaba mediante electrocución, con la silla eléctrica. Su juicio se llevó a cabo el 14 de agosto de 1944, y duró apenas un día, pues los hombres blancos del jurado sesgados por su racismo, desestimaron que se trataba de un caso de legítima defensa. Nunca se investigó adecuadamente el caso. Fue el 5 de marzo de 1945, cuando se le ejecutó en la silla eléctrica, recibiendo varias descargas. En sus últimas palabras mencionó que de haber sabido el desenlace, mejor se habría matado a sí misma, y que esperaba pronto reunirse con Dios, al tener la conciencia tranquila. Sus restos yacen a un costado de la iglesia bautista misionera, en el condado de Randolph. En agosto de 2005, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia, le concedieron el perdón póstumo a Lena Baker, porque su caso no debió acabar con su ejecución, sino con una pena de prisión de 15 años, como declararon en sus propias palabras. ¿Conocías este caso? Estaré leyendo sus comentarios. Muy pronto te traeré nuevo contenido en otras plataformas, y en un nuevo canal sobre temas de México y Latinoamérica. Eso fue todo por hoy. Te invito a suscribirte activando la campana de notificaciones, para que no te pierdas los próximos videos. Yo soy Brian Avelino, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!